Muy buenas tardes, bienvenidos al Bebé Channel, siempre acá su amiga Verónica Velázquez. Bienvenidos a los nuevecitos, a los que recién se están incorporando. Gracias por el apoyo, siempre. El día de ahora quiero invitarlos a hacer un recorrido por estas calles emblemáticas de lo que es el corazón de Burma. Yo ya estas calles las mostré, pero las mostré de día, que es lo que nos ofrece, tipo de entretenimiento podemos encontrar, tanto locales como turistas, pero ahora pues lo vamos a hacer este recorrido de noche. Así es de que, pues nada, acompáñenme. Vámonos. ¿Quieres una costa ahí? Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias.